No iba a ser un paro porque había una resolución por parte de la Subsidiaría de Trabajo, lo cual llamaba la conciliación, es decir, que no se podía tomar ninguna medida de fuerza por parte de UTA, pero sí iba a haber una restricción del servicio por asambleas que se iban a llevar a cabo, sobre todo en horas pico del día de hoy. Finalmente, por suerte, en el transcurso de la mañana, después de una reunión, se llegó a un acuerdo y fuimos a preguntarle a Omar Correa, titular de UTA, cuáles son los términos de este acuerdo. La diferencia de aproximadamente 11.000 pesos que tenía cada trabajador, obviamente vamos a presentar ante las autoridades competentes y así también lo vamos a hacer ante el Ministerio de Trabajo. ¿Se garantiza el pago de la escala nacional? Por supuesto que sí. Se garantiza el pago de la escala nacional, como así también los 16.000 pesos que acordamos a nivel nacional. Van a pagar en tres cuotas de 4.500 pesos los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Hubieron aportes extraordinarios por parte del gobierno provincial? Le pregunto porque hay esa versión. Sí, 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 efectivamente. Yo quiero creer que sí, que ahora ha puesto lo suyo también tanto el municipio como seguramente el gobierno de la provincia, porque en el día de ayer lamentablemente el sector empresario no tenía para pagar estas deudas que tienen con los trabajadores y bueno, tenemos la suerte de decir hoy que hemos firmado el acuerdo y gracias a Dios, bueno, mis compañeros van a poder recibir sus salarios. ¿El servicio es normal? Sí, sí, eso queremos caer en claro y bueno, en esta oportunidad agradecerle a los medios para transmitirle a la comunidad de Corrientes que los servicios van a ser totalmente normal en virtud de que hemos firmado este acuerdo con el sector empresario. ¿Qué garantía existe de que la escala nacional se va a pagar de ahora en adelante? Bueno, justamente eso lo dice en uno de los puntos del acuerdo, de que si una de las partes no cumple lamentablemente cae automáticamente el acuerdo que firmamos esta mañana. O sea que 41.000 pesos de ahora en adelante se cobra. Así es, los 41.000 pesos, a eso tenemos que sumarle obviamente, como recién lo dije, los 16.000 pesos que debería pagarlos no remunerativamente. ¿Pueden haber despidos, suspensiones o ustedes avalan todavía el proceso de crisis? En absoluto, nosotros creemos que el despido por tomar cualquier decisión gremial no puede haber, nosotros lo hacemos todo dentro del marco legal. ¿Y el proceso de crisis avalan? Ustedes dicen que ya terminó. No, no, ahora en la municipalidad, perdón, en este caso la Secretaría de Trabajo nos mandó una comunicación que creo que da 10 días a mano. Hasta el 21. Así es, efectivamente. Nosotros, obviamente que hemos hecho, nosotros lo que ha hecho y ha firmado en este caso el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Este tramo se va a pagar en tramo, el acuerdo que se firmó? Solamente los no remunerativos los hemos guardado, pero los otros en forma automática van a percibir entre 10.000 y 11.000 pesos. ¿41.000 pesos cuándo se depositan? Bueno, ayer pagaron en la escala vieja y en estos momentos estarían depositando la... ¿A corto o la máxima hora? Ya, efectivamente va a impactar seguramente en cada caja de ahorro de los compañeros, para las 6, las 7 de la tarde estarían cobriendo la diferencia que puedan tener los diferentes trabajadores, porque todo eso depende también de la antigüedad que tengan cada uno. ¿Servicio normal? Servicio normal. ¿Hoy y mañana? Hoy y mañana, y Dios quiera que por mucho tiempo podamos... Nosotros todos hemos acordado prácticamente hasta noviembre, más o menos, no se acuerdan.